Múltiples reportes realizados a la línea de emergencia 911 alertaron a las autoridades durante las primeras horas de esta mañana sobre un fuerte incendio ocurrido al interior de una vivienda ubicada en la colonia Huentitán, El Alto, en el municipio de Guadalajara. En cuestión de minutos, elementos de protección civil y bomberos tapatíos se trasladaron hasta la calle Joaquín Romero, en donde confirmaron la veracidad del reporte. Dos cuartos de una vivienda se encontraban completamente propagadas por el fuego. De inmediato, se trabajó para sofocar las llamas ante la inquietante sospecha de que una persona se encontrara atrapada en una de las habitaciones tras lograr sofocar el fuego y entrar a uno de los dos cuartos afectados. Una macabra escena se hizo visible ante sus ojos. Sobre la cama yacía el cuerpo calcinado de un hombre de avanzada edad, por lo que de inmediato se solicitó la presencia de las autoridades. Serían los servicios médicos municipales quienes por protocolo acudieron para corroborar el deceso. Debido a este inquietante hecho, agentes ministeriales acudieron para realizar las investigaciones correspondientes, ya que al momento se desconoce cuál pudo haber sido el origen del fuego. Por su parte, personal forense trabajó en el lugar del desafortunado suceso. Ante la vista de familiares y vecinos quienes contemplaron atónitos e incrédulos el traslado del cuerpo a la morgue metropolitana, reportó Fernando Núñez. Gracias. 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 Gracias.